Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a WW2K18 y hoy estrenamos serie, es el momento del suscriptor, el momento del Farrellano, esa serie donde vosotros me pasáis vuestros mejores combates, vuestros mejores vídeos y yo los comento aquí en el canal de la forma más épica posible. No esperaba que tuviéramos tan buena acogida, pero de verdad chicos, me habéis pasado un montón de combates, ha sido impresionante, me daba miedo que con el tema del correo y todo eso no me mandaréis peleas, pero nada que ver, o sea, de verdad chicos, la bienvenida que le habéis dado a esta serie ha sido alucinante y os lo agradezco de corazón, vamos a tener muchos, muchos combates de suscriptores para esta semana, así que de verdad, de corazón sois los mejores. ¡Viva los Farrellanos! Pero antes de comenzar, mucha gente me ha pedido por favor que cómo se graba y cómo me lo podéis mandar por correo, seguramente haga una especie de videotutorial explicándolo, porque diciéndolo así, puede ser que de boca quede un poquito raro, pero bueno, lo intentaré, ¿de acuerdo? El mando de Playstation, chicos, tiene un botón que se llama Sales, si le dais dos veces, grabará. La consola tiene capturadora integrada, por lo que no es muy complicado grabar gameplay, igualmente lo repito, haré un videotutorial adrede para que sepáis cómo hacerlo de paso a paso, ¿de acuerdo? No me cuesta nada ayudaros y creo que hará que la serie incluso pueda mejorar un poquito más. Dicho todo esto, vamos a ver un Siskenakamura contra Chris Jericho, me lo ha pasado un suscriptor y sinceramente, si me lo ha pasado es porque algo muy épico pasará, así que sin más dilación, vamos a darle. De verdad, chicos, si queréis que continuemos con esta serie y comente vuestros mejores combates, dejad un bonito like, compartidlo, ya sabéis que ayuda un montón y nada más, simplemente que disfrutéis y vamos a ver lo que ha hecho este suscriptor en este combate. Muy bien, chicos, da comienzo el primer capítulo, nuestro suscriptor será Siskenakamura y vamos a ver qué tal puede manejar al japonés. Ojito, porque de momento tiene a Chris Jericho completamente solo para él, vamos a bajar un poquito el volumen porque creo que lo tengo incluso un poquito alto. Vale, sí, ahora sí, a disfrutar, chicos, vamos a ver qué tal maneja nuestro suscriptor a Siskenakamura, que por cierto, enfrentarse a Chris Jericho es complicado, ¿eh? Porque a la misma te puede sacar unas worlds Jericho y hacer que te rindas, así que vamos a ver cómo ha desarrollado el combate nuestro suscriptor. Lo va a intentar tirar para afuera y parece que lo ha conseguido Crossline, que hace que Chris Jericho se vaya fuera del cualquiera de SmackDown Live. Pero cuidado porque nuestro suscriptor es una persona valiente, es una persona que no tiene miedo a nadie, ha dicho, voy a por ti. Pero es que Chris Jericho le ha terminado por meter dentro del cuadrilátero, parece que la balanza se está ahora mismo cambiando a favor de Y2J. Lo logra reversar nuestro suscriptor, 3 reversal contra 3 reversal, vamos a ver si en el apartado 2 reversal nuestro suscriptor es más o menos inteligente y sabe cómo funciona el juego en el apartado psicológico, pero yo creo que sí. Por cierto, me acabo de dar cuenta que ya tiene movimiento personal, lo ha conseguido muy, pero que muy rapidito. De nuevo, Siskenakamura vuelve a reversarlo, si os fijáis todo el rato en el apartado de los reversales están muy igualados, 2 contra 2, todo el rato es así, es así. Movimiento personal por parte de Nakamura, lo logra sacar, perfecto, ahí está ese señor Nakamura volviéndose loco y tiene King Sasa, tiene remate. Este combate se puede acabar muy, pero que muy rapidito. Nakamura lo va a cargar, pero no logra golpearle a la primera y a la segunda Chris Jericho, logra reversarlo. Wars of Jericho, Wars of Jericho, murallas por parte de Y2J, cuidadito con Nakamura que lo ha pasado muy, pero que muy mal. Logra liberarse de las murallas, por lo que el combate continúa. Chris Jericho se queda sin slot de reversal, mientras que por el otro lado Sinsuke, Nakamura todavía tiene 2. Intenta enganchar al virus, lo ha conseguido y suplex muy, pero que muy bonito. Nakamura ten cuidado, porque a la mínima se te puede aparecer un decodificador, un codebreaker y mandarte directamente al otro barrio. Cuidadito con cuenta integrada, 1, pero la cuenta no llega ni a 2. Bueno, Chris Jericho está aguantando bastante. Sí que es cierto que en el apartado de resistencia nuestro suscriptor está jugando mejor, porque tiene todavía mucha defensa por delante. Pero bueno, Chris Jericho, ojito, le ha logrado parar el remate y eso parece que no, pero es importante. Vamos a ver qué hace ahora. La verdad es que estoy muy emocionado con esta serie. Ver vuestros combates, de verdad que me apetece un montón. Pensaba que el combate sería más facilito para mi suscriptor, pero con la tontería Chris Jericho, oye, está intentando dar todo por el todo. Ojito porque voy a intentar sacar el remate, pero el codebreaker no llega a ningún lado. Chris Jericho ha fallado. Pero la contra la cuerda, Nakamura va a volver y lo logra reversar de nuevo el japonés. Ahora sí, a la segunda va la vencida. Kinshasa, Kinshasa por parte de Nakamura. Uno, dos, y lo para. Chris Jericho logra salirse del conteo, what? Pero si no tiene casi resistencia, o sea, ya está la barra roja. ¿Cómo lo ha logrado parar? He de decir que eso me ha dejado un poquito boquiabierto. Suprex por parte de Chris Jericho que le da 89% de movimiento personal. Come back, come on baby. Chris Jericho se viene arriba, pero ojito porque Nakamura lo ha logrado. Mala idea, eh. Mala idea que Nakamura lo haya reversado porque ahora mismo se ha quedado sin slot de reversa. Y creo que incluso al propio Chris Jericho le da tiempo a hacerlo. Estaba a un dedito de que el come back se le acabara, pero lo ha podido aprovechar de maravillas. Cosas como son. Nakamura, date la vuelta, brother. Date la vuelta que te encuentras con Chris Jericho. Ahí está, tiene movimiento personal. Cuidado con nuestro suscriptor. Y Chris Jericho se metió con él en serio, le vaciló. Cuidado con nuestro suscriptor porque solo tiene un slot de reversa. Y Chris Jericho se la puede liar. Ahora mismo Nakamura no puede reversar nada. Ahí has cometido un error, brother. Has cometido un error bastante grave. Y era que tendrías que haber acumulado ese slot de reversa. El problema, que te vas a comer un remate completamente de gratis si Chris Jericho te lo quiere hacer. Yo creo que ese slot de reversa te lo tendrías que haber guardado. Pero bueno, para gustos colores, por supuesto. Lo que no entiendo es por qué Chris Jericho no le hace el remate. Cuidado, menuda revelación realmente. Porque Nakamura parecía que tenía el combate. Pero con la tontería Chris Jericho se está poniendo cada vez un paso por delante. Recordemos que tiene finis. Recordemos. Otra vez más gasta es lo de reversal. Pero no hagas eso, tío. No hagas eso. Es que te la estás jugando a que te haga un codebreaker completamente de gratis. Se te va la flapa, Farleano. Se te va la flapa demasiado. Neckbreaker por parte de Jericho. Tiene movimiento personal. Nuestro suscriptor es inteligente. Se va para afuera. Quiere aprovechar la ocasión de que Chris Jericho estaba cansado. Pero no le ha dado tiempo. No era más que una mentirijilla por parte de Jericho. Intentaba sacar las murallas, pero no lo ha logrado. Nakamura lo ha logrado reversar. Ahora mismo los dos luchadores están con muy poquitos slots de reversa. La cuenta no llega a dos. Y otra vez más. Nakamura no tiene slots de reversa. Nuestro suscriptor está loco. Nuestro suscriptor está loco. Ojito, porque creo que va a intentar salto del león. Salto del león por parte de Chris Jericho. Va a probar la cuenta. Uno, dos. Gasta tenacidad, tío. No la gastó, chicos. No la gastó. Nuestro suscriptor confiaba en que él podía pararla. Sin tenacidad. Y lo ha logrado parar. Oye, de verdad. Ahí lo has hecho muy bien, tío. Intenta levantar a Nakamura. Otra vez más. Se queda sin slot de reversa. Te la estás jugando demasiado, tío. Yo no sería capaz de hacer eso. Espero que este King Shasa elimina a Chris Jericho. Porque si no, te digo de verdad que estás al borde de perder, ¿eh? ¡No! ¡Chris Jericho logra pararlo! ¿What? ¿En serio este es el primer capítulo? A ver, chicos. La mayoría me habéis puesto en el correo el título del combate. Y ver un Chris Jericho contra Nakamura me ha parecido buena idea. He dicho, vale, voy a comentar y voy a reaccionar a este combate. Y creo que ha sido una genialidad. Porque está quedando muy bonito, ¿eh? Codebreaker que no llega a ningún lado. Nakamura aprovecha la ocasión de que tenía Jericho de espaldas. Logra sacar el movimiento personal. Y creo que ahora sí nuestro suscriptor se va a llevar la victoria. Mira, lo ha tenido difícil, lo ha tenido complicado. Pero al final, King Shasa por parte de Shisuke Nakamura. Cubriendo a Chris Jericho. La cuenta va por uno, la cuenta va por dos. Y la cuenta va por tres. Logra ganar ahí que llega a dos jota. Y lo dicho, chicos. Pasadme los combates que más os gusten. Los combates que pensáis que han podido quedar mejor. Pasadme los por correo y yo los comentaré para el canal. ¿De acuerdo? Dicho todo esto, muchísimas gracias. Like si os ha gustado. Dislike si os ha gustado para muchos. Y nos veremos en el siguiente vídeo con muchísimo más. Adiós, os quiero. Adiós.